Los amigos de San Clemente les traigo una vez más el dato San Clementino Una tremenda pyme familiar del sector de Aurora Que se llama La Zapatería Que ustedes lo pueden encontrar en Instagram Y aquí abajo les dejo el teléfono Para que ustedes por Whatsapp hagan las consultas Los precios La atención de estos chiquillos es a toda hora Así que ya saben, miren la tremenda calidad Y los modelos maravillosos Este modelo me encantó Miren, es un modelo que lo vemos en las grandes tiendas por ahí A precios por acá arriba Y acá están a precios accesibles chiquillos Muy bonitos los modelos que tienen Muy buena la calidad Zapatos de hombre, mujer, niño, niña Incluso tenemos aquí Zapatos de guasa Zapatos de guaso Están en liquidación por si acaso Para los que están en algún grupo O conjunto folclórico Los zapatos que están allá Que son los de invierno Están en liquidación chiquillos Estos que son tan cómodos para andar en la casa Así que ya lo saben Y como siempre se los he dicho Apoyemos el local Lo local Las pymes chiquillos Que están importantes acá En San Clemente Ayudémonos entre todos Acá en el sector de Aurora Esta tremenda pyme Te lo recomienda Pablo Peña Así que ya lo sabes Búscanos en Instagram Como calzados-la-zapatería Una pyme del sector de Aurora De nuestra querida comuna de San Clemente En la página verás siempre actualizados Los modelos que están disponibles Y los teléfonos aquí abajo Para que te puedas contactar Recuerda La zapatería Te lo recomienda Pablo Peña De nuestra querida comuna de San Clemente De nuestra querida comuna de San Clemente ¡Gracias!